Derechito al vicio, somos RSC Cine desde Ramos Mejía. Nos encontramos en la estación de trenes, no, a una cuadra en la galería Naonis, donde la gente va a tomarse con su cafecín, cambiarse de ropa o ir derechito al vicio con los mangas, los pines y las diferentes postales del túnel del cómic. Acordate que podés llevar cualquiera de estas mercas con todos los mangas y cómics que compres en el local. Si no, también podés aceptar un super mega descuentazo para poder ir adquiriendo más y más vicio. Podés encontrar acá pines de Hunter x Hunter, de Inuyasha, de tus personajes favoritos, tenés también de personajes de cómics, tenés algunos de tus series favoritas. Y si no, también podés tunear tu mochila, podés tunear tus cositas con los nuevos llaveros, los nuevos llaveros de animes, de diferentes personajes. Todos para que seas el más otaku de tu tribu, el más otaku de tu zona, el más otaku de Ramos Mejía. Todo acá lo vas a encontrar en el túnel del cómic. Mirá lo que son estos llaveros, estos llaveros de Demon Slayers, de Mejiro Academia, tenés algunos metálicos, tenés algunos chivescos y mucho más que veremos a continuación. ¡Derechito al vicio! ¡Somos RS Cine! Y en esta ocasión especial, venimos a reseñarte el tomo número 1 del manga de Basilisk, de Koganisha Scrolls, una nueva miniserie de 5 tomasos publicada por la editorial Ibre Argentina. Además, abriremos un par de sobrecitos de la colección de Fortnite, las cartas del número 28, capítulo 4, temporada 1. A ver si nos sale otro Hulk, a ver si nos salen más cartas de Mejiro Academia. Todo esto y más vamos a ver a continuación, gracias a nuestros amigos de El Túnel del Cómic. Recuerden que El Túnel del Cómic va a estar publicando, va a estar lanzando esta miniserie de Basilisk junto con todos los mangas y las novedades semanales. Y con cada manguita, recuerden pedir siempre tu, tu postal, tu postal viciosa del Túnel del Cómic. Puedes pedir una postal, puedes pedir un póster, un póster de Ranshiku o de cualquier personaje de Bleach o de los mangas que salgan semana a semana. Y si no, tenés la bolsa coleccionadora, tenés un pin, tenés un mega pin de tus series favoritas. Si tenés suerte vas a encontrar los pines metalizados. Todo esto y más en El Túnel del Cómic. Así que no olvides pedir tus regalillos cuando vayas a Ramos Mejía a buscar el vicio de cada semana, de cada mes, de cada año, de tu cumpleaños. Los que también tienen regalitos y vas el día de tu cumpleaños. Así que vamos a ver, vamos a ver de qué va Basilisk, Tecoganinja Scroll. Como ustedes sabrán, al final del video vamos a abrir más sobrecita de Fortnite. Pero, 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 veamos un poco lo que es esta portada, lo que es este arte. El video original viene de Futaro Yamada, que es un escritor reconocidísimo en Japón de principios del siglo pasado. Acá vamos a abrir un poco la sobrecubierta mientras hablamos. Que desde el principio del siglo pasado, en el 29 más o menos en adelante, empezó a escribir varias novelas japonesas. La más conocida son las de Ninjapo, que son las que tratan sobre las diferentes guerras entre la familia Koga e Iga. Y otros clanes más que van a estar apareciendo en este manga. O en este manga no, pero capaz en otras adaptaciones. Pero Basilisk ha sido una de las mejores adaptaciones en anime y ahora en manga de una de sus primeras novelas. También hacía policiales, también hacía otro tipo de novelas históricas, pero la de ninjas las pegaron completamente. Los ninjas Skrulls. Basilisk entonces nos presentará una especie de historia de romance al estilo Romeo y Julieta. Pero donde corre sangre, donde corre pasión y donde corre el odio y la venganza de estas dos familias. Que no dejarán, que no dejarán que Gnoske y que la buena, la buenísima de Oboro, por así ya puedan tener su romance al fin. Pero bueno, vamos a ver cómo arranca esta historia. Acá dice, por ejemplo, en la solapa a los que se aman morirán. Vamos a ver que la primera página que nos encontramos es una página a color. Donde vemos un cuervo siendo cazado por los ojos de una serpiente. En un ataque que hemos visto en el opening, en la intro del anime original. Vamos a ver acá un poquito más a ambos ninjas. Como lo vemos en la portada, en esta imagen a color bastante buenísima. Con las cabezas de los diferentes ninjas de sus planes. Que van a estar metidos en esta miniguerra. Comenzamos, comenzamos y vemos que hay un enfrentamiento ahí. En el año número 19 de la era Keicho. Ahí, a principio del periodo Edo. Vamos a ver que se encuentra el Leiyasu de Tokugawa. Junto con el líder de los shinobis, Hanzo Hattori y Munemori Yagyu. Que seguramente lo habrán visto en varias adaptaciones de animes. Previamente. Y entre ellos hay dos ninjas. Del clan de Tsubagakure. Y del clan Iga también. O sea, tenemos a los del clan Iga. Y tenemos a los del clan Emanjidani. Comandados por los Koga. Básicamente. Tenemos un ninja. Que es un ninja aracnidesco. Aracnidesco, básicamente. Y otro que maneja hilos. Mortalmente. Y los hechos con el pelo de una mujer. Con diferente grasa animal. Para poder cortar lo que sea. Mientras que el otro ninja arácnido. Puede tirar diferentes telas. Diferentes escupitajos pegajosos. De su boca. Sus técnicas son mortales. Sus técnicas son fatales. Intentan agarrarse con de todo. Quieren eliminar directamente al otro ninja. Pero esto es solamente una presentación de poderes. Ante los más poderosos del Shogunato. Lo que hay detrás de este enfrentamiento. Es detrás de esta muestra de poder de estos dos clanes ninjas. Vamos a ver que unos días previos. El Eiyasu de Tokugawa estaba siendo advertido sobre cuál iba a ser la sucesión de su imperio. Cuál iba a ser el próximo. El próximo en asumir el poder de todo Japón. De todo Nippon. Mejor dicho todavía no era Japón. Pero bueno. La única forma de decirlo era con un duelo a muerte. Un duelo con cuchillos. Pero no lo iban a hacer ellos. No lo iban a hacer los nobles. Sino que decidieron que pelearan los clanes ninjas en su lugar. Y que el ganador sería elegido a través de esta batalla. Entonces los dos clanes. Acá vemos el pergamino. El pergamino que le ofrece mil años de gloria y prosperidad al clan ganador. Ponen el nombre de los 10 ninjas de cada lugar. Acá abajo tenemos la traducción completita. Completita. Después vamos a ver quién es el traductor de esta novela. Porque les va a dar una buena sorpresa muchachos. Pero bueno. Vamos a ver entonces que es así como los poderosos decidieron que el clan Iga. Y el clan Koga. Que tenían una guerra de 400 años. Pero que habían llegado a un acuerdo de paz por el anterior Hattori. Va a ser completamente desintegrada. Para poder decidir al próximo emperador. Pero mientras tanto el secreto estaba ahí encontrándose Genosuke. Del clan de los Koga. Y tenemos a Oboro del clan de los Iga. Mirá esos ojitos deliciosos. Esos ojitos fierosos. Vamos a ver que se aman. Se quieren. Se están por casar. Y por eso le habían dicho a sus abuelos que quisieran no solamente. Bueno. Que hicieran las paces. Sino que se acercaran más. Que pudiesen arreglar el casamiento entre ambos. Así como ustedes saben. Cuando dos clanes se conjuntan en matrimonio. Pueden heredar las mismas tierras. Pueden heredar los mismos legados. Y cruzar fronteras. Básicamente. Pero bueno. El viejo de los Iga. Tenemos ahí a la vieja Ogen. Y tenemos al viejo viejardo de los... A ver como se llamaba el líder de los... Acá de los Kuga. Bueno. Danjo me parece que es. No. Bueno. Sí. Danjo. Bueno. Tenemos al viejo Danjo. Y a la vieja Ogen. Resulta que ellos se amaban. También en el pasado. Resulta que también se querían. Pero. Lamentablemente. La guerra y el odio de sus familias. Hicieron que se odiaran tanto. Que así comienza la batalla. Entre sus 10 ninjas. Y los 10 de ellos. Cayendo ambos por amor. Uno encima del brazo del otro. Algo que me gusta hasta ahora. Es. Primero por un lado. El delineado de los personajes. Me gusta mucho como atrapa un poquito el estilo del anime. Pero también. Como se entremezclan los fondos. Los fondos que. Ahí nomás. En este escalado de grises. Que tiene el manga. Nos presentan un ambiente. Bien. Bien natural. Bien. Ninjesco. Bien adentrenesco. Vamos a ver acá que. Los grises que vemos de fondo. Son difuminados totalmente. Esto nos da. Una ambientación mágica. Por así decirlo. Una ambientación. Bien minimalista. Dándole. Dándole. La necesaria. Importancia. A sus personajes. Vamos a ver entonces que. Mientras tanto. Mientras están ahí. Ellos dos. Y la guerra de los ninjas empiezan. Los pergaminos. Que son los que informan. Que acaba de iniciar la guerra. Van pasando de mano en mano. Y mientras tanto. Acá se van a encontrar. Un par de higas. Un par de cogas. Que todavía no saben. No saben de la batalla. No saben de su destino. Unesto. Pero se empiezan a pelear entre sí. Cuando ven que uno de los pergaminos. Sale volando en el aire. Sin saber todavía el contenido. Y ahí. Mientras tanto. Como el resto. Del clan de los higas. Vemos a. El muchacho de los pelos locos. Nenki vino. Tenemos a Jotaruubi. La toxica. La toxiquita. Que es un amor total. Tenemos a la. A Keginu. Que es como. Sería como la ara. Ara de los ninjas. La ninja sexy. Vamos a ver. Que junto con. Shingoro Amayo. Que es el baboso. Van a ir a buscar. A la joven Oboro. Pero al ver a Genosuke. Que es del otro clan. Tienen ahí. Como su cuidado. Su recelo. Tipo como. Ea. No vamos a contarles cosas. Ahí enfrente. Del tipo. Del otro clan. Del tipo de enemigo. Pero pero. Detienen la batalla. Entre el gordolfo. Y el elasticoso. Pero ahí es cuando. Agarran. El primer pergamino. De la familia. De los siga. Y se enteran. De que. Tienen que pelearse. Contra los Kuga. Pero pero. No le van a avisar. Ni a Genosuke. Ni a los demás. Es por eso. Que lo invitan a su casa. Que hagan una fiesta. Que hagan las paces. Mientras tanto. Ellos planean ir. Y pasarle el pergamino. Al líder de su clan. Ahí nos vamos a encontrar. A Tensei Ayushi. A Yakushui. Yakushui. Miren esa cara. De tipo confiable. De ninja. De ninja. Te digo. Experimentado total. Que ya tiene el pergamino. Que le dio directamente. Kojiro Chikuma. El de los y los locos. Entonces ellos. Van a empezar. A planear su estrategia. Para ir eliminando. A los otros Koga. Sin que ellos. Todavía se enteren. De la guerra. Vamos a ver que en el camino. Uno de estos. Tiene el mal presagio. Puede leer el tarot. El futuro de los cielos. Para saber si. Les va a ir mal o no. Y ya presiente. Una amenaza de muerte. Para su familia. Vamos a ver entonces. Que Tencent. Ordena. Que se separen en grupitos. Que le hagan una trampita. Ahí a Genosuke. En la mansión de los Iga. Y que vayan a buscar a los demás. Para impedir que el pergamino. Llegue a la familia de los Kuga. Le hacen una emboscada. Al tipo. Al tarotista. Que estaba ahí. En su pequeño carrocito. En su pequeño carruaje. Tratan de saber. Cuáles son sus técnicas. Porque recuerden. Son ninjas. No saben las técnicas del otro. Tienen que ocultárselos. Y cuando quieren emboscar. Al pibe. Al pibe sin piernas. Al pibe. Yubei Jimushi. Que le vemos ahí. Como si fuese una oruguita. Tencent se queda a solas con él. Mientras que los demás. Van por los otros. Pero Tencent. Es atacado. Atacado fielmente. Vamos a adelantar un par de páginas. Porque te digo. Me encanta. Tío. Me quedaría. Mucho tiempo viendo esto. Lo voy a relevar de nuevo. Porque. Me encanta el arte. Me encanta el arte. Y mira como está. Bien dibujado el pasto. Esto es como en los videojuegos. Chicos. Más pasto. Más detalles. Y es más hermosura de ver. Vamos a ver entonces. Que como Tencent. Cae abatido. Pero todavía. Los ninjas están en camino. Todavía pueden ir a buscar. Ahí vemos al arácnido. Que tiene que avisarles a los demás de los jugas. Que es ahí atacado por el resto de los higas. Pero empieza a tirar sus técnicas de araña. Jotarubid. Tira técnicas de mariposas venenosas. Mariposas. No es mirativa. Iba a decir mariposa traicionera. Pero esta imagen es bellísima. Es buenísima. Vamos por los siguientes. La pelea continúa. Esto lo tienen que ver. Esto te digo. Esto lo tenés que tener en tu colección. Claro que sí. Pero Tencent. Tencent continúa. Y da el espadazo final. Vamos a adelantar un poquito más. Porque te digo. Capítulo. Capítulo. Esto va mostrándonos lo que vimos en el anime. Pero de una forma totalmente. Totalmente más directa. Pero más genial. ¿Cómo te puedo decir? Acá vemos por ejemplo. Como ahí el corto alfo. Empieza a atacar a la pobre. De la ara ara. La quiere levantar con de todo. Pero ya está borracho. Se quiere propasar. Ya está. No, no, no. Cancelado señor. Canceladísimo. Y mientras están todos por irse a dormir. Lo encierran ahí en su habitación. Con celditas. Pero el tipo es elástico completamente. Y se sale por los barrotes. Entonces empieza acá esta parte. Uy esta parte es re cochinota señores. Esta parte es re censurable. Porque Akeginu empieza a ser acosada. Empieza a tocar con de todo. Y vamos a saltar las páginas de RPO. ¡Fua! 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 Empieza una batalla entre ellos. Oboro. Se da cuenta de que le están por tender una trampa a Genosuke. Y lanza una mirada. Una mirada fatal que ella tiene. Que es su único poder ninja. Que es el de anular cualquier habilidad ninja. Que esté viendo con sus ojos. Una cosa así como el flaco. ¿Vieron? El flaco de Melchiro Academia. Que anula los poderes de los otros. Bueno. La Oro tiene esa habilidad. Ella no sabe usar la espada. No sabe cocinar arroz con leche. Pero puede quitarle la habilidad a los demás. Entonces acá Akeginu toda sangrienta está peleando contra el Gordis. Pero la pelea continúa porque ella intenta matarlo. Claro que sí. Y él lo que quiere es hacerla a su esposa. Hacerla a su esposa. Pero a la fuerza lamentablemente. Qué horror. Pero bueno. Vamos a ver entonces que mientras tanto. La mansión de Oge. Hay una catarata ahí llena de sal. Recuerden que en esta época la sal y los diferentes condimentos. Especias. Tienen un gran valor. No solamente para conservar la carne. Sino es un gran valor. Como si fuese oro básicamente. Como si fuese plata. Pero bueno. Vamos a ver que la pelea acá entre Gordis. Que pudo escapar de Akeginu. Continúa con el Babosas. Con el Babosas que va a tratar de eliminarlo. ¿Cómo continuará acá? Bueno. Vamos a ver que mientras tanto. En la casa de los Koga. Vamos a ver que en el clan Manjidani. Yuma Muroga. Es como el estratega de esa casa. Ya se encuentra hablando junto con el ninja. Yobu Kazumi. Que lo vemos acá todo pelado. Todo poderoso. Y con. Saimon Kizaragi. Los tres dicen. ¿Cómo es que nuestro líder todavía no volvió? De la reunión con el de Yasu. ¿Qué habrá pasado ahí? Tenemos que ir a buscarlos. Investigar. Que no le hayan hecho nada malo a Genosuke. Entonces acá ya empiezan a moverse los hilos del clan Kuga. Donde también vamos a encontrar a la peligrosa Kagero. Que le vemos acá. Que dice. ¿Cómo es que este tipo está interesado en esa pibarga? Ya vemos ahí un poquito de celos. Por parte de Kagero. Pero bueno. Así termina el primer tomo. Ocho capitulazos. Ocho capitulazos. Que nos hacen rememorar lo que vivimos en el anime. Que ya lleva su tiempo. No, no. Son seis capítulos. Pero pasó rapidísimo. Seis capitulazos que nos hacen rememorar lo que vivimos en el anime. Con un estilo propio. Propio del bueno de Masaki Segawa. Que te digo. La rompe completamente. La rompe completamente con los fondos. Con el delineado de los personajes. Con sus expresiones. Y con las escenas de acción que nos encanta. Algo más que podemos decir de esta obra. La que ya de por sí es una adaptación de una literatura bien propia. Bien japonesa. Vamos a ver entonces que esta edición. Es una copia de la edición del 2003. Publicada por Kodanya en Tokio. Y que tiene la traducción de Kazuza Kanemoto. Kazuza Kanemoto es un maestro de traducción de japonés. Que lo vemos acá en Argentina. Que viene trabajando desde el 2014 en adelante. Solamente hay 23 kanemotos en el país. 23 kanemotos en Argentina. Así que seguramente si vas a una reunión de kanemotos. Te lo podes encontrar. Así que muy grosso. Muy genialoso. Que hayan contratado a un traductor. A un traductor bien conocido. Para poder sacar. Para poder traducir correctamente un manga. Que si o si tiene varios diálogos literarios. Y varias correcciones acá. Por ejemplo estos pergaminos. Que es buenísimo que lo hayan dejado tal cual está. Ustedes dirán o no. Si prefieren que este tipo. Este tipo de obras. Tengan este. Tengan directamente la caligrafía japonesa. O si. Quieren que traduzcan absolutamente todo. Pero. A mi me encanta. A mi me encanta totalmente. Ahora si señores. Ahora si. Queremos saber que te pareció. Este manga de ninjas. De acción. De amor. De peleas. Como le decimos. Es como una especie de. Romeo y Julieta. Pero bien. Bien. Al estilo japonés. Que bueno. En cierto modo. Nos rememora al inicio. De una gran saga. De historias ninjas. Somos Resecine. Vamos a ver ahora. Recuerden que esto. Y los siguientes tomos. Lo van a poder conseguir. En. El túnel del cómic. La ciudad de las postales. Vamos a encontrarlos. En Ramos Mejía. Ahora si. Veamos si tuvimos algo de suerte. Algo de suerte. Para poder conseguir las últimas cartas. Que nos falta de la colección 28. Y 8 de Fortnite. Recuerden que ya va a salir. Una nueva colección. Va a salir una nueva colección. Dentro de poco. La 29. Que. Nos adelanta. Que van a tener. Personajes muy copados. Muy geniales. Vamos a abrir. Entonces. Los últimos sobrecitos. De la colección 28. Y recuerden que. Esta semana. Tenemos más. Unboxings. De cartas de Pokémon. Bien chinescos. Y cartas de Fortnite. Pero de la colección. Número 10. De esa colección. De hace años. Que capaz. No lo encontras hoy en día. En ningún kiosco. Pero bueno. Vamos a ver. Para empezar. En esta mano. Nos encontramos con. El Red Car Renegade. El renegado. Que te tira la tarjeta roja. Mientras estás jugando. A los partidos de fútbol. Tiene 960 puntos. De tecnología. Tipo ninja. Seguido. De la granada. La granada. Que utiliza Bakugo. De la serie. De My Hero Academia. Con 900 puntitos. De tecnología. Y vale. 1.900.000 pavos. Vamos por la siguiente. Que es una. Mina Park. La Mina Park. Bien japonesa. Bien de pelo rosa. El otro día. Estábamos viendo que. A todos los japoneses. Les gustan las pibas. De pelo rosa. Claro que sí. Mina Park. Tiene 940 puntitos. De ataque. Seguidito T. Tenemos el graffiti. The Awakening. El graffiti. The Awakening. Para despertarse. Con de todo. Con 805 puntitos. De resistencia. Y por último. Ho ho ho. Nos volvemos a ver. The Eggless Champion. La primera carta poderosa. Que vimos en nuestro primer. Mega unboxing. De esta colección 28. Y la última. También que habíamos conseguido. En ese mega unboxing. Tenés que ir a ver. El videazo. Abrimos como 10 sobres. Y la caja juntos. Acá tiene 920 puntos. De tecnología. Y es poderosísimo. ¿Habrá una versión. Sin la máscara? Lo vamos a ver. A continuación. Vamos a abrir. El siguiente sobrecito. Vamos a ver. Yo me pregunto. Si ustedes en sus casas. ¿Qué harán con los sobres? ¿Ustedes? ¿Empapelan la pared? ¿Empapelan sus cuadernos? ¿Empapelan algo con todos los sobres de Fortnite? Comentanos debajo del video. Si haces alguna de esas locurillas. Vamos a ver. Esas locurillas artísticas. Las que son buenísimas. Tenemos entonces acá la carta del ala delta. Skyvive on longboard. Para poder patinar en el aire. Con 825 puntitos de tecnología. Seguido de otro ala delta. El vision board. Para que puedas visionar con de todo también. Con 815 puntos de tecnología. La primera le gana. Seguido de otro accesorio más. Tenemos el Pico Big Bite. Para golpear con de todo. Con 990 puntos de pura tecnología. Seguido de otro objeto más. Tenemos el Accusation. Tenemos el símbolo de la acusación. Con 800 puntos de tecnología. Y el valor de 1.700.000 pavos. La última carta de esta tanda. Que parece ser de muchos accesorios. Es... Otro accesorio más. Es el Pico Designated Hitters. El golpeador designado. Que tiene 875 puntos de resistencia. Bueno entonces. Esta mano. Esta mano fue puros accesorios. Puros accesorios para poder mejorar tu masito. Mientras que el primero. Nos salió el poderoso. De Glech Champion. Comentanos debajo del video. Si vos ya completaste la colección 28. Cuáles son las cartas que nos faltan todavía. Y cuáles fueron tus favoritas. Y por favor. Comentanos también. Si has leído alguna serie. De ninjas. Alguna serie de acción. Que te haya gustado. De la editorial Ibrea. Que seguramente capaz. Lo puedas encontrar. Si no lo tenés aún. En el túnel del cómic de Ramos de un guía. Somos el recién. Esperamos que esto te haya divertido. Informado. De hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. No siempre. Derechito al vicio.